Me dejé los calzoncillos, los colmillos de vampiro por tu casa, dando vueltas, otro lunes que sabe a tormenta y resaca. Y hoy voy a estrenar un barco pirata con tripulación fantasma y a estrellarlo contra el cielo de estrellas que esconden tus bragas y disparar por la espalda una flecha de plata cupido, ¿dónde te has metido? Mi ángel de la guarda, te perdí en un bar de alterne, detrás de la plaza España y se afilan las guadañas, cierra bien las ventanas que es la policía y se escuchan las alarmas en la guardería, donde los viejos perdieron el alma. ¿Dónde está mi calma de todos los días? Por eso tú pasas y escóndete, que viene la caballería con sus bombas, sus tanques y yo en minifalda no puedo correr y esconderme detrás de las flores del parque y subirme a la luna de Marte. Ni abogados ni jueces de parte le dan la razón a un corazón que se consumen las nubes de todos los bares. Que se consumen las nubes de todos los bares. Te olvidaste de mi cena y las antenas de los coches recogen suspiros suspendidos en la noche. ¿Quién me da la vez para cantarte a la cara una última vez esta canción de los reproches? Si tus ojos oscuros me parecen broches cosidos del viento, dame tiempo para pedir refuerzos y entrar en tu casa. Tú pasa y escóndete, que viene la caballería con sus bombas, sus tanques y yo en minifalda no puedo correr. Ni esconderme detrás de las flores del parque, ni subirme a la luna de Marte. Ni abogados ni jueces de parte le dan la razón a un corazón que se consume en las nubes de todos los bares. Pasa y cómprate una entrada en la comisaría, que hoy hay fiesta en la cárcel y yo con tacones no puedo correr. Ni cantar con bozal, ni llorar por la calle, ni pegarle tres tiros al aire. Ni asteriscos ni notas al margen me van a indicar cómo llegar al futuro contigo. Y hacemos las paces, si me consumo en las nubes de todos los bares. Si te consumes en las nubes de todos los bares. Si él se consume en las nubes de todos los bares. Si nos consumimos en el búho real y en todos los bares. Si os consumís en las nubes de todos los bares. Si se consumen en las nubes de todos los bares. ¡Suscríbete al canal de Canal!